El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el ministro de Aduana de la República Popular China, Zhu Wanzhou, sellaron las bases para la firma de un acuerdo de intercambio de información aduanera en Beijing. Este acuerdo aduanero complementa al tributario, que se aplica efectivamente desde septiembre de 2011 y fortalecerá el comercio seguro entre ambos países. Además, permitirá erradicar las distorsiones que producen las planificaciones fiscales nocivas que utilizan grandes grupos concentrados al interponer traders o intermediarios sin sustancia económica. El intercambio de información entre los países dará al Estado argentino una eficiente herramienta para precisar, con un alto grado de rigor técnico, los volúmenes comerciales entre ambos países.